Aunque en materia de paz el gobierno Santos trata de diferenciarse del de Pastrana, cuatro de sus ministros, incluyendo al hoy presidente, trabajaban con él durante los diálogos del Caguán. Llegó el momento del Top Secret, la vida secreta de los famosos. De la famosa bancada de mujeres que se creó en el Congreso de 2010 con grandes expectativas por la fuerza que iban a tener unidas, las políticas de altas votaciones como Gilma Jiménez, Piedad Córdoba, Cecilia López, Vivian Francisca Toro, Piedad Zucardi, Arleth Casado y Alexandra Moreno Piraquive, entre otras, no queda casi nadie en 2013. La razón es que algunas de las más combativas ideológicamente hablando y otras que después resultaron con problemas con la justicia, ya no están en sus curules. La semana pasada, la Comisión para la Equidad de Género hizo un evento para condecorar a las líderes de unas organizaciones. La representante Denise Castillo, presidenta de la Comisión, no invitó al acto a sus colegas senadoras. Pero la congresista Doris Vega no solo se hizo presente, sino que entregó una de las distinciones. La representante Castillo se molestó por la intromisión de Vega, pero ya no había nada que hacer. Las peleas acabaron con la ilusión del feminismo en el Capitolio. Sobre la dura confrontación verbal que se ha desatado entre Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos y algunos de sus ministros, se ha dicho de todos los medios de comunicación. Pero pocos han caído en la cuenta de que los gobiernos de los dos contendores tienen tantos elementos en común que los hace casi gemelos. Al menos en cuanto a la lista de quienes ocupan los altos cargos del Estado. El presidente Santos fue ministro de Hacienda durante la administración pastrana. El vicepresidente Angelino Garzón fue el ministro de Trabajo en esa misma administración. Humberto de la Calle, actual jefe de la Comisión de Negociación Gubernamental con las FARC, fue ministro del Interior del expresidente conservador. El general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, miembro de la Comisión Negociadora de Santos, ejercía como comandante del ejército en el gobierno pastranista. Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, trabajaba como asesor del ministro Santos en la época del exmandatario. Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente, era asesor del equipo de paz de Pastrana. María Fernanda Campo, actual ministra de Educación, fue vicecanciller en el cuatrenio pastranista. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda de Santos, fue también ministro de Pastrana, pero en la cartera de transporte. Debe ser por esto que el exmandatario dijo hoy en su más reciente carta a Santos que cuando éste era su ministro, el señor presidente no expresó diferencias con la política exterior o interior que entonces avalaba. Las cuentas en Twitter del detenido exministro Andrés Felipe Arias son muy dinámicas. Modifican su identificación a tiempo con los cambios en su situación jurídica. En marzo de 2009, cuando Arias era un poderoso precandidato a la presidencia de la República, la cuenta del exministro correspondía a la dirección arroba andresfarias-bajo. Y contaba con 26.000 seguidores. En julio de 2011, en momentos en que la fiscalía solicitaba su detención en centro carcelario, se incluyó una advertencia en el sitio Twitter, según la cual la cuenta oficial iba a ser manejada por el EQAFA. Después, arroba Arias Inocente pasó a ser una dirección independiente, pero con la misma foto del exministro usada en su primer sitio. Y recientemente se creó una tercera dirección, una especie de clon de las anteriores, pero bajo el nombre de arroba libertad para AFA. Sin embargo, en los tuits empezó a aparecer un calificativo muy llamativo, Arias preso político. En esta cuenta, los seguidores del exlíder conservador se redujeron a 2.700 seguidores. Estén pendientes, volveremos con más confianza en este ataque en Top Secret.